Hablamos de deportes, hablamos de vole y de todas las actividades que se vienen realizando en la ciudad de Funes. En este caso en el Club San Telmo estuvimos dialogando con Macarena Sirna, quien es una de las profesoras en este caso encargándose de la Sub-12 y la Sub-14. Nos comenta cómo comenzaron esta pretemporada. Y estamos muy contentos de haber vuelto. Estuvimos casi un mes de vacaciones y entrenando ahora, compartiendo con Vázquez, ya que estamos en una hora para formar el nuevo parabólico. Y nada, muy contentos de volver. Y estamos en todas las categorías que tenemos haciendo más o menos el mismo seguimiento. Como recién estamos volviendo, estamos haciendo parte física y después volviendo a las canchas, pero de a poco, mucho juego, mucho movimiento otra vez, entrando en ritmo. Por suerte mantenemos la base ya hace como dos años y a esa base se le suman un montón de chicos estos últimos años. Para las inscripciones nos pueden seguir en Instagram que es arroba casvoley y ahí están nuestros números, nos pueden escribir por privado y les pasamos. Tenemos Sub-14 de femenino, latira femenina y varones. Como principal, nosotros queremos formar lo más chiquito que posible, así que desde los seis años para arriba que hay convocatoria. Macarena, a ver, ¿qué año imaginás? También teniendo en cuenta la parte competitiva, todo esto ahora de la pretemporada, pero ¿qué 2024 se viene para lo que es el volei de aquí? Nosotros deseamos con muchas ganas que sea de crecimiento, como decía recién en lo más pequeño de minibole y de Sub-12, de Sub-14, nenas y nenes, pero bueno, eso es lo que más deseamos, poder formar mucho más niños y niñas. Por último, una personal, ¿qué se siente ser profesora? En este caso con las chicas, a ver, de tu rubro, digamos, de tu profesión para vos. ¿Qué se siente? Se siente que es divertido, que creo que hay mucha gente que trabaja de algo que no le gusta y los docentes creo que tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta, vinculándonos y que hacemos un rol muy importante en la vida de los chicos y de las chicas y que a veces hay que tomarlo con seriedad porque de verdad somos muy importantes.